Me llamo Fran Doroban, creador, director y guionista de The Walking Dead. ¿Como me inspiro yo para The Walking Dead? La naturaleza. La paz. Ahora mismo, chicos, estoy escribiendo el nuevo guion de The Walking Dead, la nueva temporada, porque hay mucha gente que no ha entendido The Walking Dead. The Walking Dead va de personas, no de personajes, de supervivencia, de problemas reales. ¿Qué vamos a comer? ¿Quién se ha tirado a quién? ¿Cómo criamos a este niño en un mundo devastado, devastado por el ser humano? Me río yo de los que dicen que es un coñazo. No habéis entendido una puta mierda de la serie. ¿Que cómo creo estas historias tan recambolescas y tan reales? Escribiendo en la calle. Mira, enfoca. Esta es la realidad, la verdad. Un domingo. Niños, paseando. ¿Eh? Eso es lo que yo luego intento transmitir, la verdad. ¿Queréis ver el nuevo capítulo de The Walking Dead? Pasa que los guionistas tenemos letra de médico. Pero bueno, aquí, de la ballesta, busca comida. ¿Sí? Hola Frank, llamamos de la Fox. Buenas. ¿Qué? ¿Habéis pillado justo haciendo el guion de la nueva temporada? Dime. Mira qué bien. Mira, te llamaba porque estamos aquí, la cúpula reunida, y estamos revisando tu nuevo guion. Y por lo que vemos, esta temporada tampoco hay zombis. No, no, no. Bueno, escúchame. ¿Me escuchas? Sí. Vale. Mira que sí, que en esta temporada otra vez, la supervivencia, la relación entre las personas y tal. Pero que estoy escribiendo la nueva temporada, la 18. Y aquí ya he puesto un zombi. En el capítulo 7.01, ¿vale? En el capítulo 7 saldrá un zombi. Vale. Seguro. Nos parece genial tu forma de escribir, pero claro, la serie va de zombis. Debería de salir, ayer alguno. Sí, te prometo que la próxima mínimo un zombi te meto. Más la supervivencia, las relaciones de las personas.